¡Hola a todos! Hoy vamos a ver Zombie in my Pocket. Este es un print and play diseñado por Jeremiah Berigi y el diseño gráfico es por Quan Chai Nohija y está traducido en español y este juego fue invitado a nosotros por Tatsumi. Este es el nombre con el que se conoce. Este es un juego en donde usted es el rol de una persona que está ingresando una casa y tiene que completar diversas misiones en esa casa o en esas locaciones. Van a ir variando porque hay varios escenarios y tiene una mecánica similar o da la sensación similar con el juego Zombie Sai, traducido a un juego muy chiquito que lo pueden llevar en una bolsa, en una caja pequeña, en el bolsillo, en el bolso, en donde quieran, en el objetivo de este juego. Entonces este es un print and play que si les interesa al final del video van a encontrar abajo el link para poder descargarlo o como comunicarse con Tatsumi para poder conocer un poco más de este juego Zombie In My Pocket. Así que vamos a la mesa y vemos cómo funciona. Así que estamos listos para jugar Zombie In My Pocket. ¿Qué tenemos en el tablero? Tenemos la loseta de inicio que se llama recibidor, solo tengo un espacio para avanzar, tengo mi vida y tengo la hora a la que estamos jugando que indica que es las nueve. Vamos a correr esto un poco para acá y quiero que vean esto. Esto básicamente nos va a ir diciendo qué va a ir sucediendo en cada una de las locaciones de acuerdo a la hora que sea y tenemos cierto tiempo para finalizar el juego. Entonces yo estoy parado en el recibidor y lo primero que voy a hacer es explorar la loseta de aquí. Tengo losetas para exterior y losetas para interior. Entonces vamos a encontrar la cocina y vamos a ver qué sucede. Son las nueve de la noche y dice una chocolatina. En tu bolsillo gano uno de vida, ya tengo seis de vida, no puedo pasar de mi límite de vida. Entonces, qué lástima. Vamos a explorar aquí. Y es el baño, cuarto de baño. Y pierdo uno de vida. Bueno, tiene sentido. La tarjeta dice de pruebas. Un líquido asqueroso. Y casualmente estoy en el baño. No deseo saber qué fue lo que probé. Vamos a explorar acá arriba. Encontré un dormitorio. La ubicación de las puertas simplemente tiene que tener sentido. No hay restricciones de cómo debe ir relacionadas. Solo tengo que ver que tenga sentido con lo que estoy haciendo. Vamos a explorar una vez más. Y encontré el comedor que me permite salir al jardín. Por eso tiene una flecha aquí. Entonces, esto ya lo he hecho antes. Puedo salir al porche. Y lo que quiero ver, recordarme, es qué es lo que tengo que hacer. Tengo que encontrar el templo del mal, explorarlo y luego ir a enterrar lo que encuentre en el cementerio. Así que, no me recuerdo si el templo del mal está adentro o está fuera. Vamos a explorar una vez más aquí. Y se me olvidó mostrar por el... Aparecen tres zombies. Pero ya he hecho esto antes. Me disculpo. Vamos a buscar a los tres zombies. Aquí tengo fichas para eso. No tengo cómo pelear con ellos. Así que voy a huir. Por huir, voy a recibir uno de daño. Exploro aquí afuera. Ay, perdón. Sí. No, no, no. Me estoy confundiendo. Vamos bien. Entonces, aparece el comedor. Aparece automáticamente. Voy a explorar aquí. Y... Es el almacén. Esto puede ser útil. Aunque tengo que avanzar el tiempo. Aparecen cuatro zombies. Wow. Mi arma inicial es de valor uno. Eso quiere decir que me van a hacer pedazos. Probable que no sobreviva esto. Ay, no tengo cómo pelear con ellos. Eso es un problema. Así que voy a tener que huir nuevamente. Eso va a avanzar el tiempo y tengo que perder una vida. Y aparece un objeto. Eso es bueno. Como aparecen los objetos, tengo que mostrar una de estas cartas. Y me quedo con el arma que está ahí. En este caso, encontré un machete. Voy a colocar el machete aquí. Y voy a revisar las especificaciones del machete. Si lo usas en el interior, tu valor de ataque es 2. Si lo usas en el exterior, tu valor de ataque es 3. Así que mi siguiente acción va a ser salir al porche. Y eso va a avanzar el tiempo. Tu cuerpo tiembla involuntariamente. La siguiente vez vamos a cambiar. Entonces, voy a explorar. Aquí es un poco más libre. Y encontré el cementerio. Encontré donde tengo que enterrar las cosas. Pero, de nada me sirve. Creo que esto debería ir aquí. El reflejo no me deja ver, pero aquí hay arbustos y no puedo atravesar los arbustos. Eso tiene que avanzar el tiempo. Como ya no había, ya no estamos en las 9, estamos en las 10. Y, ah, encuentro un objeto. ¿Me conviene o no me conviene? Es una tabla con clavos. Vamos a ver cuál es mejor. Vamos a ver con cuál nos quedamos. Tu valor de ataque es 2. No, muchas gracias. Mi machete está muy bien. Vamos a explorar. Ahí ya. Yo creo que el templo va a estar adentro. Esto sí va a ser un problema. No he revelado. Uy, no, no encontré un objeto. Señores, estoy cometiendo muchos errores. Tengo 4 zombies aquí conmigo. Y luego voy a avanzar. Espero no estar equivocado con lo que hice. Si no, me van a reclamar en las reglas. Perdo 1 de vida porque estoy huyendo. Mi arma solo tiene 3 de ataque. Vamos a seguir explorando afuera. Intentando encontrar el templo. Te veo lo que harta. Vamos. 4 zombies. Cuanto de Dios voy a tener que huy. Voy a perder 1 de vida y voy a perder 1 turno. Y esto va a avanzar igual el reloj para recuperar 2 de vida. Dice, oye, es grito. Voy a explorar acá abajo. Y dice que gano 1 de vida si termino mi turno ahí. Y no pasa nada, así que va a ganar 1 de vida. Vamos a, no sé si regresar. Vamos a explorar acá. Más patio. 5 zombies, santo Dios. Voy a pelear contra esos 5 zombies dos veces. Voy a perder... gano 3. Me moriría. Tengo que huy. Tengo que huy. Tengo que huy. Perdo 1 de vida. Tengo que huy. Eh... Se va a avanzar el tiempo. Ahora sí encuentro un objeto. No me interesa muchas gracias, pero estoy terminando mi turno aquí. Creo que voy a tener que regresar Y buscar adentro Si encuentro algo útil Eso dirá el mal No me va a dar tiempo Gente es que todavía hay esperanza De alguno de ellos, muchas gracias Quedan dos losetas de afuera y dos de adentro Sospecho que adentro me hizo falta encontrar algo Así que vamos a regresar Un murciélago se te casa en el ojo Y perdón una vida Así que lo que viene fácil, fácil se va Vamos a avanzar a las 11 Voy a avanzar acá y voy a pelear contra esos 3 zombies Pero tengo que avanzar el reloj Ya son las 11 Pierdo 1 de vida Pero logro matar estos 3 zombies Atacándolos 2 veces Y perdiendo 1 de vida ¿Por qué? Porque mi arma tiene 2 de ataque Voy a pelear 2 veces La diferencia es 3 zombies Menos 2 de ataque es 1 Pierdo 1 de vida Pierdo 1 de vida No hay puertas hacia otros lados Así que 11 El olor de sangre está en el aire Aquí una vez más 5 zombies Y que moriré En el intento Porque ahorita estoy Si peleo contra ellos Es 2 Tengo que ir Problemas Si Diablo Tengo que regresar Y voy a perder 1 de vida Cuando uno huye Uno solo puede regresar A espacios previamente explorados Y pierde 1 siempre de vida 1 de vida Y Se me acabaron los zombies de nivel 5 Así que voy a poner Ah no, aquí hay uno No puedo pelear contra ellos Así que vamos a A ver si tenemos suerte Encontramos a 6 zombies 6 zombies 6 zombies Perdón mi última vida He caído Ahora quiero revisar Porque no me recuerdo El templo del mal Si estaba adentro Wow Bueno Mala suerte A veces es que me va mejor Hoy me fue terriblemente mal Pero eso es Zombie in my pocket Pasamos a mis comentarios Por allá Así que eso es Zombie in my pocket Se dan cuenta que Es un juego sumamente simple Sumamente rápido Ligero Se puede dar un rano Yo lo guardo En esta caga Es sumamente pequeño Y lo mantengo En mi oficina Lo tengo en mi oficina Así que en un rato Lo saco Puedo un ratito 5 o 10 minutos Se ha terminado la partida Pero nos vemos en esto Lo vamos a identificarlo Como si fuera un juego Normal y completo Para eso estoy yo aquí Componentes Dependerán de ustedes Este es un print and play Entonces Para encontrar el link En el pervínculo Ustedes lo bajen Si lo quieren imprimir En papel china Bueno Esa es decisión de ustedes Si lo quieren imprimir En cartulina Pegarlo Por hacer lo bonito Usar componentes De otros juegos Puede tener potencial Entonces Componentes Dependrá de ustedes Las reglas Considero que las reglas Están todas lo necesarias Pero no están Completamente claras Y el orden Que sí Tampoco es el mejor Explica en algunas cosas Por ejemplo Pierdes vida Si peleas con los ojos Pero todavía no sabes Cómo que las contas son Más adelante está eso Si Está todo ahí Pero Para mí el orden No es intuitivo Sin embargo Funciona Que tan exigente Puede ser uno Es un print and play Lo hago con el criterio de ustedes ¿Cómo funciona el juego? Y esto es Creo que es un aspecto Muy bueno para este juego Y me da un poco De vergüenza Porque siento O me da la sensación Que son Y sabe Si no es un print and play Es cierto Se pueden haber basado En zombie Se pueden haber copiado En el camino Yo no sé Como lo hicieron O no han hecho Esa origen ahí Yo no sé Pero se siente Como un zombie Bastante ligero Sin usar ratos Uno puede encontrar armas Uno puede descubriendo varias Wow Entonces no sé Si se habla muy bien De este juego O muy mal De zombie Fuera de eso Es un juego 100% Pérdico Quiere decir Que si no les gustan los zombies No puede venir Estrategia Táticas Y todo eso Es muy reactivo Entonces Descubro un área Eso lo quiero No No Empieza a pasar Son zombies Tengo la arma Vale En ese sentido Es muy obvio Que es lo que uno Tiene que ir haciendo Lo que lo más Entretenido Y esto fue Una de las cosas Que más me impresionó Es que Si se dan cuenta Hay 1, 2, 3, 4, 5 Y en las reglas básicas Hay escenarios Y hay varios escenarios En cada uno de estos Entonces Eso Es admirable Creo yo Cuando es un print and play Tienen que estar A jugar Diferentes cosas Recolectar cosas Ir a caras a un lado Enterrar Lo que hicimos No recuerdo Que otros hay Pero Es admirable Que han invertido Tanto tiempo En hacer Toda una Toda una ambientación Y una temática Más profunda Para este juego Lo recomiendo Si es lo que están buscando Como un zombie site Portátil Si nunca han probado Zombie site Prontan un video De eso Pero Ustedes pudieron ver Cómo funciona Es moverse Decida rápidamente Que otra habitación Voy a visitar Intentando Los objetivos Que pone Cada uno De los escenarios Es gratis Más que todo El tiempo Que inviertan Para hacerlo bonito Así que Fue La pena Para uno de ustedes Para otros No es una temática Rápidamente Cerrarme este video O Estás haciendo otra cosa Así que Gracias por acompañarme Eso fue Zombie Y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video